Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que juega con vosotros mis pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, queridos, me llamó la atención cuando me comentaron que estaba invitado para un encuentro de hombres. Y me llamó la atención como seguramente a ustedes por un motivo. Y es que con mucha frecuencia, en las iglesias y en las cosas de fe, vemos muchas mujeres. Y vemos poquitos hombres. Y eso despierta una pregunta. ¿Por qué? ¿Será que las mujeres son mejores? ¿Será que las mujeres son más débiles? ¿Será que las mujeres necesitan más agruparse con otras personas? ¿Son más gregarias? ¿Qué hay detrás de ese hecho? Eso no se cumple en todas partes. Hay algunos países y hay algunos lugares específicos donde la tendencia es contraria. Hay más presencia o más compromiso de parte de los hombres. Pero en general, en nuestra cultura, lo que vemos con más frecuencia es abundancia de mujeres y escasez de hombres. Eso llama la atención. Llama la atención porque, como decía Oscar en la oración inicial, muchas veces nosotros, los hombres, llevamos grandes necesidades, padecemos grandes vacíos, tenemos heridas muy profundas. Pero, no se nos nota. No lo manifestamos. Pretendemos ahogarlo en el licor. Pretendemos olvidarnos de eso en una noche de sexo desbocado. En un poco de droga. Es decir, nosotros, lo mismo que las mujeres, tenemos tanta o mayor necesidad. Tanta o mayor. Pero, no se nos nota y no queremos que se nos note. ¿Por qué? ¿Cuáles son las raíces de esa situación? ¿Y qué consecuencias trae? Yo le puedo contar una de las consecuencias que trae. Si nosotros miramos los accidentes cardiovasculares, en su gran mayoría, lo que llamamos ataque cardíaco, nosotros los hombres, sufrimos muchos más ataques cardíacos que las mujeres. Y una explicación muy sencilla y muy reales, que todas esas cosas reprimidas, se convierten en veneno para la misma persona. O sea, que eso tiene consecuencias. Usted, hermano, que está aquí, tiene grandes necesidades. Lo mismo que yo. Pero a usted le cuesta, y a mí me cuesta manifestarlo. Y lo que vamos a ver en esta primera enseñanza es, ¿por qué nos bloqueamos? Y una de las razones principales es, porque el mundo nos presenta una idea de lo que es ser hombre. Y se supone que el varón, el hombre, el macho, es capaz con todo. Aguanta todo. No se quiebra y se sale con la suya. Y esa imagen, la hemos integrado tan profundamente en nuestro sistema de valores, que entonces nos volvemos incapaces de admitir, incapaces de expresar, y por lo tanto incapaces de pedir ayuda. Parece que nos estuviéramos repitiendo continuamente, yo tengo que poder con esto, yo tengo que poder con esto. ¡Oh! Le dio el ataque, ahí quedó. No pudo con eso. Ahí terminó el hombre. Entonces, las enfermedades que padecemos, son una muestra de esa mala estrategia. La mala estrategia consiste en reprimir, consiste en aguantar, o consiste en fugarse. Ya dijimos cuáles son las tres fugas, los tres escapes más frecuentes, por lo menos en nuestra cultura. Está en las noticias de estos días, que uno que fue jefe guerrillero y también jefe del narcotráfico, un señor que tenía por apodo Megateo, fue dado de baja. En los minutos libres que he tenido el día de hoy, ha sido un día muy hermoso, pero muy fuerte, muy intenso para mí. En los minutos libres he visto algo de las noticias. Y mire cómo se describe Megateo, el perfil biográfico que dan de este hombre. Megateo tenía, ya murió, tenía más dinero que si juntamos todos los dineros suyos y los míos. Si sumamos toda la plata, yo estoy seguro que si sumamos toda la plata, que tenemos todos los que estamos aquí, y somos bastantes, no alcanzamos al dinero que él tenía. Tener plata, pero harta hermano, plata. Imponerse, tener poder, a ver quién se mete conmigo, lo bajo. Que el ejército viene contra mí, les mato 20, 30 soldados, métanse conmigo. Y ese es el hombre. Fiestononones épicos, ríos del más costoso whisky. Y no se puede hablar propiamente de mujeres, hay que hablar de juguetes, pagos. Prostitutas a las cuales muchas veces él, para hacerlas más atractivas, les mandaba a operarse, para que quedaran más voluminosas. Vamos a aumentarte un par de tallas de brasier. Plata para pagarle la operación. Ese modelo de hombre, poderoso, arrogante, inescrupuloso, altanero, cínico, vengativo, y sobre todo, egoísta, ególatra, está tremendamente metido en nuestra cultura. Ese es el hombre, según el mundo. Ese es el hombre, según el mundo. Y esos son los ídolos, que han cautivado muchos corazones, casi sin darse cuenta. Hay una pregunta que me gusta hacerle cuando logro entrar en confianza con algunos caballeros, con algunos señores. Que la conversación avance un poquito más de lo puramente superficial. Que lleguemos verdaderamente a ese terreno bendito en el que ya es el corazón el que se abre. Hay una pregunta que me gusta hacer, y es una pregunta incómoda. ¿Usted cómo aprendió a ser hombre? Es una pregunta incómoda, porque para nosotros, los varones, nuestra masculinidad es al mismo tiempo nuestro orgullo, nuestra fortaleza, nuestro soporte. Por eso los problemas psicológicos tan bárbaros, tan fuertes, cuando se presenta disfunción sexual. La persona inmediatamente siente como que el centro de su vida queda en un vacío. Entonces, es una pregunta incómoda, pero es una pregunta que es bueno hacerse. ¿Usted dónde aprendió a ser hombre? Si la persona se atreve a responder, llega a respuestas como estas. No, pues un poco los amigos. Hoy mucha gente está aprendiendo, entre comillas aprendiendo a ser hombre, en internet. Internet. ¿Qué es ser hombre? Entonces, el modelo de hombre que aparece en la televisión, el modelo de hombre que aparece en internet, se convierte en lo que yo tengo que ser. Pero no es una decisión consciente, es una cosa que simplemente se entra ahí. Que un día se hace parte de ti. Ese es el hombre según el mundo. Pero ese hombre según el mundo, se destruye a sí mismo. Destruye lo que tiene certa. Destruye lo que más ama. Cuando uno describe a un personaje como uno de estos narcotraficantes, tipo Pablo Escobar, tipo Megateo, puede causar un poco de asombro, puede causar un poco de impacto en un primer momento. Pero después, ahí viene la pregunta, una pregunta que tiene una profunda base bíblica. ¿Y cómo terminan? ¿A dónde llegan esas personas? También en el panorama internacional conocemos de ese tipo de personajes. ¿Usted se acuerda cómo encontraron a Saddam Hussein metido como un topo por allá en algo que parecía más una tumba que otra cosa? ¿Usted se acuerda cómo encontraron a Gaddafi, el presuntuoso Gaddafi, que tenía todo el dinero para pagar prostitutas en cualquier número y de cualquier nación, para drogarse con la sustancia más exquisita, potente o extraña o exótica del mundo? ¿Usted se acuerda cómo encontraron a Gaddafi? Entonces, por una parte vemos cuál es la ruta del hombre según el mundo. Por otra parte, nos damos cuenta a dónde termina ese camino. Ese camino termina en la soledad, termina en el desastre, termina en la envidia, termina en el odio, termina en la muerte. Como dice el Salmo, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. ¿Quién te enseñó a ser hombre? ¿Qué significa para ti ser hombre? ¿Qué significa para ti tu condición masculina? ¿Qué significa eso exactamente para ti? ¿Y de dónde lo aprendiste? Sin datos científicos, sino apenas informales, los resultados de la encuesta que yo he hecho, me llevan a una conclusión. Y es que la mayor parte de la gente, cuando habla de su masculinidad, ha recibido la condición masculina o la ha aprendido, no en primer lugar del papá. Es decir, una gran cantidad de personas que yo haya conocido, no digo que sea la norma absoluta, han aprendido a ser hombres en la calle, con los amigos. Han aprendido a ser hombres con los medios de comunicación. Han aprendido a ser hombres compitiendo con otros hombres. Pero los frutos están a la vista. Y los frutos son de soledad, de aislamiento, de amargura, de enfermedad, de violencia. ¿Hay pecado original en la mujer? Sí. ¿Hay pecado original en el hombre? Sí. ¿Aparte del pecado original, hay pecados en las mujeres y en los hombres? Claro, lamentablemente, sí, es cierto, así sucede. Pero, ¿por qué cuando se trata de la palabra violencia, se multiplica de inmediato el porcentaje masculino? Porque tenemos una grave represión. Porque estamos acostumbrados a reprimir. Y estamos acostumbrados a reprimir por esa imagen del hombre, del varón, que todo lo logra, que todo lo puede, que se sale con la suya, que se impone. Bueno, yo creo que ese primer punto ya está claro. No hay que avanzar más en eso. Ya sabemos que hay una realidad que se llama el hombre según el mundo. El hombre mundano. Pero viene la pregunta. Hay una alternativa. Hay otro modo de ser hombre. ¿Cuál es ese otro modo de ser hombre? Ese otro modo es el que nosotros encontramos cuando en contacto con el que es nuestra fuente y principio, nos reconocemos a nosotros mismos. Jesús dijo algo muy cierto. Jesús dijo, el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Eso está en el capítulo tercero de San Juan. Entonces, para aprender qué significa ser varón, hay que aprender en primer lugar que es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa, entre otras cosas, encontrar tu verdadero papá. Porque la deficiencia central, la deficiencia principal, que hace que muchos varones se conviertan en juguetes del demonio del mundo y de la carne, es la falta de papá. Por falta de comunicación, por indiferencia, por falta de confianza, por ausencia, por lo que sea. Esa es la razón principal. Creo que de todas las veces que yo he hecho la pregunta, ¿Quién te enseñó a ti a ser varón? Una o dos personas me habrán dicho, mi papá fundamentalmente. No, la respuesta siempre está afuera. Pues ahora yo te digo, encuéntrate con tu papá y encontrarás tu verdadero ser. Y tu verdadero Padre es el que te ha revelado el Señor Jesucristo. Así dice Jesús en el Evangelio según San Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Capítulo catorce de San Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Encontrarse con el Padre, encontrarse con Dios Padre, empieza a traer orden, serenidad, reconciliación, paz a la vida de todos, hombres y mujeres. Pero hoy estamos hablando de nosotros los varones. al encuentro con Cristo, al encuentro con Dios tu Padre. Encontrando a Dios tu Padre, encuentras tu propio ser. Es ahí donde recuperas tu propio ser. Vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo sucede esto, porque es hermosísimo, hermosísimo. Para eso tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué hay detrás de esa ansia inagotable, esa ansia de poder, de dinero, de placer? ¿Qué hay detrás de eso? Esa es una buena pregunta. Cuando encontramos, por ejemplo, que estos grandes matones y narcotraficantes acumulan y acumulan y acumulan dinero, mucho más del que podrían gastar en toda una vida. Cuando vemos que no se sacian, nos preguntamos ¿qué hay en el ser humano? Bueno, es que en el ser humano, adentro de cada uno de nosotros, por creación, óyemelo, por creación, hay una ansia infinita que viene del mismo Dios. Un león no tiene ansia infinita, no. Una boa no tiene ansia infinita, una mata de coco, una palma no tiene ansia infinita. ¿Dónde se ha visto que una palma empiece a acumular y acumular y acumular agua y más agua? Eso no lo hace la palma. El león come lo que necesita. ¿Por qué nosotros no nos saciamos? Porque nosotros somos distintos. Porque Dios ha puesto en nosotros un deseo infinito. Ese deseo no te lo puso la iglesia, ese deseo no te lo puso el predicador, ese deseo no te lo puso el catecismo, ese deseo está en ti como en todos los demás seres humanos. ¿Quién ha puesto ese deseo en nosotros? Eso lo tenemos por creación. Es decir, Dios ha puesto en nosotros un deseo infinito. Ese deseo infinito no lo va a saciar nada que sea finito. Las criaturas no van a saciar una ansia infinita. Por eso vemos a este triste narcotraficante asesinado después de haber burlado a la justicia por años y años. Por eso vemos a este narcotraficante que siempre tiene que inventarse otra perversión, siempre tiene que agregarle otro elemento de obscenidad, siempre tiene que agregarle otra droga al cóctel, siempre tiene que agregarle otra morbosidad. porque es infinito el deseo, pero por supuesto nunca, nunca se va a saciar. ¿Cuántos actores, cuántas actrices, cuántos cantantes ustedes y yo hemos conocido que mueren por su propia mano por un cóctel de drogas? Porque querían sentir otra cosa y otra cosa y otra cosa hasta que el cuerpo no dio más. Pero la pregunta aquí es ¿de dónde viene ese deseo de buscar otra cosa y otra cosa viene de Dios mismo? Entonces, ahora vas a ver lo que significa encontrarse con la persona de Jesucristo. Dentro del corazón hay una ansia infinita. Esa ansia infinita yo la veo por ejemplo en un hombre como Mateo que era cobrador de impuestos, un hombre como saqueo que tenía el mismo oficio. Esa historia de saqueo tan hermosa, capítulo 19 del Evangelio según San Lucas para los que están tomando sus apuntes, no se pierdan esos datos bíblicos para luego volver, meditar, orar, la palabra tiene poder. Yo aquí solamente te menciono, busca esa palabra, encuéntrala. saqueo era un hombre insaciable como todo ser humano saqueo insaciable más dinero, más dinero, más dinero. Pero se encuentra con Cristo y algo pasó en saqueo en vez de querer absorber más, ahora que dice voy a dar. Oye, esa frase es clave, el hombre según el mundo absorbe, se convierte en centro, es un sifón y todo succiona y no se llena nunca y no tiene paz. Ese es el hombre según el mundo. Pero algo pasó en la vida de saqueo, es aquí lo que dice saqueo, si he defraudado en algo a alguien voy a devolver cuatro veces más eso no lo mandaba la ley de Moisés, es una sobreabundancia que va más allá de la ley y dice voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude retornaré cuatro veces más. ¿Qué le pasó a saqueo que se encontró con aquel que es abundante? Juan capítulo diez yo he venido para que tengan vida y vida ¿qué? abundante dice Jesús yo he venido para que tengan vida y vida abundante voz entonces la conversión que es finalmente es encontrarse el infinito de mi necesidad con el infinito de su generosidad es el encuentro de dos infinitos esto sucede igual para todo ser humano hombres y mujeres pero aquí estamos haciendo la aplicación particular para nosotros repito ¿qué es la conversión? es el encuentro de dos infinitos el infinito de mi necesidad y el infinito de su generosidad generosidad la Biblia utiliza una palabra preciosa para describir esa generosidad esa sobreabundancia del don de Dios es una palabra que tal vez recordamos por allá de los antiguos catecismos cuando íbamos a catequesis de primera comunión tal vez hemos oído esa palabra pero quizás faltó que nos la explicaran un poquito más y que la saboreáramos un poco mejor esa palabra es gracia gracia la palabra gracia deriva de una raíz griega que significa bien querencia favor benevolencia bondad entonces ¿en qué consiste mis hermanos la conversión la conversión es el encuentro de mi necesidad con su generosidad la generosidad del altísimo y la necesidad del bajísimo y el bajísimo el bajísimo soy yo y el bajísimo eres tú porque cuando uno realmente se siente solo o fracasado o reprimido o esclavizado uno se siente bajo muy bajo porque yo tenía que ser un hombre de éxito y estoy en bancarrota estoy en horas bajas estoy bajo yo quería tener un cuerpo fuerte quería ser fuerte atlético robusto vigoroso estoy enfermo me dijeron que tengo un cáncer me siento derrotado ahora me pregunto para qué vale mi vida ahora me pregunto para qué vale todo lo del hijo pródigo yo tenía hombre mi grupito de amigos mi gente mi parche mis incondicionales pero resulta que los incondicionales no eran incondicionales resulta que cuando le faltó la platica al hijo pródigo que le pasó se le fueron yendo uno por uno los supuestos amigos de manera que cuando más los necesité porque estaba en depresión porque estaba enfermo porque estaba en bancarrota porque estaba fracasado resulta que nadie quiere juntársele a un fracasado y pocos quieren juntársele a un enfermo y la gente no quiere tener que ver con aquel que tiene mal nombre eso es muy triste pero esa es la lógica del mundo si me sirves para algo quiero estar contigo si no me sirves para nada tú te las arreglarás como puedas si puedes sino húndete la lógica del mundo está muy bien resumida en la eutanasia Colombia es uno de los peores más opuestos a la vida en materia de eutanasia Colombia tiene una legislación más contraria a la vida en cuanto a eutanasia más contraria que Francia o que Inglaterra ya hay algo en lo que le ganamos a Inglaterra y a Francia somos más pro eutanasia en Colombia que en esos países para desgracia y para vergüenza nuestra pero fíjate que la eutanasia es la única consecuencia lógica del pensamiento mundano el pensamiento mundano como es el pensamiento mundano es aprovechese de lo que pueda para lograr lo que quiera ese es el pensamiento mundano sintetizado decimos los colombianos papaya puesta papaya partida el que dé oportunidad de que se aprovechen de él ahí verá es mi oportunidad es mi ganancia esa es la lógica del mundo entonces la eutanasia que es la eutanasia es mire ya usted no da más ya usted no puede disfrutar más ya usted no puede ganar más plata usted ahora al contrario nos hace gastar mucho dinero señor ya para usted no existe el mundo del placer ser amigo suyo no aporta ninguna ganancia porque no hace el favor y se mata esa pregunta la hacen los médicos de un modo respetuoso pero la hacen en países como Bélgica y como Holanda países que han aprobado eutanasia hace mucho tiempo supuestamente la eutanasia debe ser una definición y una decisión del enfermo pero claro muchos de los enfermos terminales que ya de hecho han sido abandonados por sus familias suponen un gasto muy grande la manutención de un enfermo terminal entonces se han detectado casos de médicos que le dan vuelta de control al enfermo terminal y le dicen usted ha considerado la posibilidad de la eutanasia no 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 he pensado eso ah bueno bueno que lo piense y a los dos o tres días bueno y de lo que hablamos que bueno y en que quedamos si quiere arreglamos todo luego a los dos o tres días mire le vengo a traer aquí un catálogo de anestésicos fuertes de manera que si usted en algún momento piensa en su eutanasia pues ya sabe que aquí tenemos esto y luego a la semana oiga nos llegó otro cargamento hay otros anestésicos más fuertes por supuesto mucha de esta gente acaba matándose ahí termina la lógica del mundo pero volvamos a la conversión entonces la conversión que es la conversión es el encuentro de dos infinitos que bonita definición el infinito de mi necesidad y el infinito de su generosidad pero el nombre que la generosidad tiene en biblia y en teología es sobre todo gracia y ese infinito de la gracia que Dios quiere concederme tiene un nombre precioso que el papa francisco subraya en todas partes misericordia entonces toda conversión es el encuentro con la misericordia y aquí nos ayuda san agustín con dos frases suyas san agustín de hipona primera frase de san agustín la conversión es el encuentro de mi miseria con su misericordia que que bonito modo de expresarlo en palabras el encuentro entre la miseria y la misericordia esa es la conversión y la otra frase de san agustín que por supuesto hay que citarla condensa muy bien lo que hemos querido expresar nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti ya puede usted si tiene el dinero contratar las prostitutas operadas que era la adicción de este pobre tipo usted puede tener todo el dinero para contratar todas las prostitutas operadas que quiera cuantas quiere 20, 30 cuantas necesita para la noche 60, 100 entonces eso no llena eso no llena es el encuentro del infinito de mi necesidad con el infinito de su gracia y ese encuentro es el encuentro que me permite reconocer de donde vengo es decir me permite reconocer a Dios mi padre porque ese es el encuentro que permite que la mentira del enemigo ya no tenga poder en mi porque la mentira del enemigo como lo hemos dicho en otras ocasiones la mentira de Satanás con la que quiere agarrarnos a todos es que tenemos que escoger entre ser felices esos ser obedientes esa es la mentira del demonio vas a ser obediente a Dios y a llevar una vida amarga triste seca o vas a ser feliz pero entonces tienes que deshacerte de Dios esa es la mentira del enemigo cuando aparece nuestro señor Jesucristo en Cristo aparece al mismo tiempo la perfecta obediencia al padre y la perfecta caridad hacia el hombre en Cristo encuentro a la vez el pleno bien y la plena verdad en Cristo encuentro la verdadera obediencia y encuentro la verdadera alegría y esa conjunción de felicidad y obediencia esa combinación de humildad y abundancia es la que hace que yo pueda encontrar a mi padre del cielo en el encuentro con el padre celestial el varón se libera de cinco cosas mira las cinco liberaciones que vienen para un hombre cuando se encuentra con Cristo Jesús y en Cristo encuentran el rostro de Dios su padre son cinco liberaciones preciosas que trae Cristo que son como promesas que hoy el Señor te está ofreciendo a ti y a mí para que las vivamos para que las disfrutemos para que las compartamos que hermoso es este encuentro con Jesucristo encuentro a través de los hermanos encuentro a través de la palabra encuentro a través de los sacramentos muchas veces encuentro a través del silencio a través de la humildad en ese encuentro hay por lo menos cinco grandes liberaciones cinco preciosas liberaciones primera primera de esas liberaciones recordemos cual ha sido la relación que muchos hombres han tenido con su propio papá porque esta es una historia de cadenas cadenas que van agregando eslabones con cada generación cual es la relación que muchos han tenido con su papá yo quiero recordarles algo de la historia de un gran santo Francisco de Asís el papá de Francisco era un comerciante era un hombre exitoso según el mundo el dato es importante y era un hombre que tenía un plan para su hijo el hijo era Francisco oiga ese dato por si acaso se parece algo que le ha sucedido a usted un papá que tenía un plan para el hijo y el plan del papá de Francisco cual era yo estoy construyendo un imperio económico estoy construyendo un gran imperio y quien va a seguir ese imperio quien lo va a llevar todavía más alto Francisco mi hijo entonces el papá de Francisco miraba a su hijo como una prolongación suya si eso te ha sucedido a ti por favor ten presente no estás aquí por coincidencia no estás aquí por casualidad es el señor el que te ha invitado entonces entonces hay muchos papás que miran a sus hijos como una prolongación a veces de modo descarado como en el caso del papá de Francisco de un modo descarado usted tiene que ser comerciante usted verá si es mujeriego no es mujeriego si se emborracha no se emborracha usted verá qué hace pero que el negocio crezca hermano usted tiene que hacer crecer este negocio Francisco era un hombre vano antes de su conversión un hombre vano y vanidoso muy posiblemente mujeriego muy posiblemente al papá no le preocupaba eso cosas de juventud eso no me preocupa pero el negocio sí el negocio sí la plata sí tiene que verse este tiene que ser la prolongación mía esa presión enloquece porque esa presión no deja al hijo ser esa presión convierte al hijo en qué en qué lo convierte lo convierte en un instrumento para agrandar el ego del papá es decir no importa usted como persona importa usted como prolongación de lo que yo hago usted es una prolongación mía por supuesto eso anula al hijo eso lo anula yo no quiero ser una prolongación suya papá quizás me llamen la atención los negocios pero será por decisión mía no para prolongarlo a usted qué pasa cuando Francisco se encuentra con Cristo qué pasa cuando Dios llega a reinar a la vida de Francisco que Francisco descubre un momento un momento un momentito mi papá no es usted usted fue un instrumento un instrumento para que yo llegara a la existencia y para muchas otras cosas buenas amén aquí no estamos predicando desagradecimiento aquí no estamos predicando ingratitud y dureza contra los papás no recibimos muchas cosas de los papás de esta tierra pero mi papá mi papá es el del cielo y yo no soy prolongación de nadie imagínate la libertad que eso trae en un momento dado por seguir con la historia de Francisco en un momento dado el papá entra en crisis y pretende llevar a una situación crítica también a su hijo Francisco el conflicto cada vez es más fuerte porque Francisco ya se ha encontrado con Cristo Francisco ya empieza a llevar esa vida de humildad de despojo de penitencia y el papá dice pero este se volvió loco que es lo que está pasando con él en esas circunstancias un día no aguantando más la atención el papá le dice Francisco pues te quedas sin herencia era la manera de enlazarlo ¿qué hace Francisco? además eso se lo dice el papá en público a gritos en la plaza de la ciudad ¿qué hace Francisco? se saca la ropa se saca la ropa y se la devuelve al papá se queda prácticamente yo no sé si totalmente ni importa desnudo ahí está la ropa no tengo más padre que Dios imagínate la libertad que eso signifique todas las presiones toda la cantidad de cosas que nosotros hacemos por simple presión familiar porque usted tiene que ser el abogado porque usted tiene que ser el negociante porque usted es el que tiene que sostener esta empresa porque usted es el que tiene usted es el que tiene mire la bondad de Dios me ha permitido en tantos años de sacerdocio me ha permitido tratar personas literalmente de todas las clases sociales desde indigentes que duermen en la calle hasta gente de los más altos estratos y yo les puedo asegurar una cosa yo no he visto rostros de angustia como los que he visto en los muchachos de las altas 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 clases sociales porque eso de ser hijo del que es dueño de más o menos la tercera parte de este país eso es muy complicado porque ese señor espera que el hijo que ay hijo usted ahora yo arranque de abajo a mi si me toco duro hijo usted ya arranca con ventaja o sea que usted sabe usted sabe usted sabe y esos hijos y esas hijas se revientan por eso encontramos gente en unos niveles de degeneración como los de esta muchacha que hay que decir por su nombre porque es figura pública y porque yo oro por ella se llama Paris Hilton Hilton ella es la heredera del imperio Hilton quien no conoce los hoteles Hilton en todo el mundo pues resulta que esta mujer esta pobre muchachita que no hace sino degenerarse en todas partes es la heredera de ese imperio no aguantó entonces ha llevado una vida de obscenidad de vulgaridad de droga de rumba a comerse la plata porque simplemente un día no aguantó la presión pero cuando tú te encuentras con Cristo Cristo tiene algo mejor que darte Cristo te quita ese peso conoce a tu padre conoce a tu padre y el día en que el Espíritu Santo de Dios llegando a tu corazón te permite conocer de quien eres hijo ese día lo mismo que Francisco tú vas a decir laudato si alabado seas mi señor este papá este papá tan bello dice San Pablo que el Espíritu Santo en nosotros nos mueve a orar diciendo esa palabra papá papá y cuando tú descubres que él es tu padre te sientes libre de esa presión fíjate esa liberación tan grande que te trae el Espíritu Santo y que te trae Cristo yo no soy la prolongación de mi papá por supuesto los papás quieren prolongarse tanto en los hijos como en las hijas pero es apenas natural que como el papá es varón en quien pone la presión más fuerte en el varón entonces si un papá tiene hijos e hijas de un modo muy espontáneo la presión brutal va a ser sobre el hijo entonces primera liberación yo no soy una prolongación de mi papá mi padre es mi padre del cielo el que me da el Espíritu Santo segunda liberación que tiene que ver también con la relación paterna yo espero amigos queridos amados en Jesucristo ustedes son amigos amados en Cristo ustedes cada uno yo les digo esto yo espero que ustedes sean muy buenos papás yo también tengo un papá con el que ha habido muy buena relación yo lo quiero mucho le agradezco a Dios que Él sea mi padre en esta tierra quiero decir muchos papás y eso quizás le puede estar pasando ya a usted con sus propios hijos no se contentan con nada yo me acuerdo una vez un muchacho que asistía a un grupo de oración y se cumplía se cumplía en ese hombre lo que dijo Oscar en la oración del principio esa gente que llega así como con un fardo como con una carga así llegó ese muchacho al grupo encorvado se le veía agobiado bueno nos pusimos a hablar por ahí en un descanso nos pusimos a hablar a usted ¿qué le pasa hombre? por ahí problemas fíjese que los hombres no hablamos fácil ¿no? por ahí problemas como aburrido pero ese día el señor concedió que este joven hablara un poco más y entonces me explica y dice mire yo iba perdiendo el año escolar yo he sido un irresponsable yo reconozco lo que yo he sido yo he sido un irresponsable tenía pendientes no sé cuántos logros como quien dice no había logrado nada tenía pendientes todos los logros y yo vi que mi papá y mi mamá estaban muy tristes y muy amargados conmigo y yo me hice un propósito yo dije yo voy a sacar este año adelante bueno llego al penúltimo corte como llaman ahora he rescatado todas las materias todas no me acuerdo si la calificación era sobre 5 o sobre 10 vamos a suponer que era sobre 10 y le presento a mi papá le presento los resultados del penúltimo corte y le digo papá va rescatado todo hoy precisamente teníamos examen de química aquí se lo traje el papá un ingeniero exitoso de esos tipos así medio genio y el papá mira el examen y dice sacaste que 8 fue 8 sobre 10 es esto si papá 8 sobre 10 un muchacho que llevaba todo perdido en el año sacó 8 sobre 10 y le dice el papá ¿por qué no sacó más? a ver ¿en qué se equivocó? venga miremos aquí con usted ¿en qué se equivocó? oye usted es que es bruto ¿por qué se equivocó en eso hombre? si hubiera podido sacar 10 imagínese el muchacho dijo si papá y se fue de la casa si papá se fue ese es el síndrome del papá que nunca está satisfecho porque muchas veces existe un mecanismo psicológico de proyección en los papás y en las mamás que lo que no han podido ser quieren que lo sean los hijos pero de todas maneras este tipo ya les dije el papá era un ingeniero pero muy bueno claro imagínese cómo se sentía este señor él sintió dos cosas jamás le voy a dar la medida a mi papá número uno jamás nunca lo voy a tener contento número uno y número dos como para que me quiera necesita estar contento conmigo nunca podré contar con el cariño de este señor nunca podré contar con él como papá ese tipo ese muchacho estaba destrozado porque claro él llevaba meses meses en un programa de recuperación y recuperación y a ver cómo saco esto adelante y el día que para él era como el éxito ya vio cómo lo recibió el papá oiga usted es que es bobo si se equivocó en la más fácil hombre que le pasa y el papá haciéndole chiste de eso y el otro claro cada palabra era como una navajada cuál es la segunda liberación que nos trae el encuentro con Cristo yo no tengo que comprar el amor esos papás super exigentes intransigentes esos papás inflexibles que lamentablemente abundan esos papás traumatizados que proyectan en sus hijos la perfección que ellos mismos nunca tuvieron esos luego producen el mismo resultado en otros y en otros y en otros porque eso es una cadena mi hermano qué va a pasar con ese muchacho cuando ese muchacho lamentablemente le perdí la pista cuando ese muchacho termine su carrera y se case y tenga hijos cómo cree usted que va a tratar a los hijos ahí vuelve y juega la cadena ahí vuelve y juega yo me he encontrado con papás que los han llevado a las autoridades por maltrato a los hijos y la justificación de ellos es pero mire si yo a mi hijo le pego es como una correa de cuero mi papá si nos daba con fuete ese si daba duro y mientras no viera sangre no paraba y esa es la justificación yo hago una pregunta ¿cuándo vamos vamos a romper esas cadenas hermanos? esas cadenas ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Cristo rompe cadenas ¿amén? ¿quién lo cree? ¡amén! Cristo rompe cadenas Cristo rompe cadenas porque en el momento en el que me encuentro con Cristo en ese momento bendito yo descubro una cosa yo no tengo que comprar amor yo no tengo que comprar aceptación y el hecho de que Jesucristo me manifieste ese amor generoso ese amor gratuito eso renueva profundamente renueva mi corazón llevamos dos dos liberaciones tercera liberación hemos dicho que muchas veces nosotros los varones no nos damos permiso de ser frágiles yo me acuerdo que cuando yo era niño todavía se alcanzaba a oír esta expresión los hombres no lloran los hombres no lloran y en algunos lugares de este país la manera de burlarse un papá cuando veía al hijo llorando era bueno entonces llore como vieja lo que no supo defender como varón los hombres no lloran y ya hemos dicho esas represiones como degeneran en enfermedades en traumas y en violencia ya hemos dicho el daño que eso causa si nosotros miramos la manera como Cristo se acerca al pecador como se acerca a la oveja perdida como se acerca al publicano y a la prostituta la manera como Cristo se acerca al hombre caído vemos que Cristo es el buen samaritano vemos que Cristo ya sabe quienes somos y eso el hecho de que Él ya sabe quien soy es lo que permite la profunda liberación tercera liberación tengo derecho a ser débil Cristo no me va a dejar débil Cristo me va a dar una nueva fortaleza pero no la fortaleza del cinismo ni de la arrogancia ni del orgullo la nueva fortaleza es el poder de su espíritu obrando en mí Cristo no me va a dejar débil pero Cristo me permite esa debilidad que libera acuérdate lo que nos cuenta el relato de la pasión como Pedro niega a Cristo no lo negó tres veces y cuando negó la tercera vez cantó el gallo y Pedro se voltea y los ojos de Pedro se encuentran con los ojos de Cristo y que dice el evangelio saliendo fuera lloró amargamente yo quiero que hoy nosotros nos sintamos liberados también en ese aspecto también en ese aspecto una de las razones por las que estos retiros de hombres a veces dan unos frutos tan bellos es porque ya nos cuesta trabajo a los varones expresar sentimientos pero expresar sentimientos cerca de una mujer como que más difícil sobre todo porque seguimos teniendo esa idea de que para liderar para ser el hombre la casa y para ser el macho pues hay que ser de bronce entonces a veces en los retiros de hombres precisamente porque todos estamos en la misma condición es donde uno descubre que es una gran tontería eso de decir que que los hombres no lloran y esas cosas no entonces Cristo me permite afrontar mi realidad con dolor por eso viene el llanto pero también con esperanza el gran San Agustín a quien ya mencioné antes fíjate lo que dice que me parece tan hermoso dice San Agustín que después de su conversión él se volcó completamente a la Sagrada Escritura especialmente al libro de los Salmos y dice y brotaban abundantísimas las lágrimas de mis ojos que lavaban mi corazón haciéndome mucho bien el corazón se lava pero se lava de adentro hacia afuera y muchas veces se lava en las lágrimas entonces el encuentro con Cristo me permite reconocer que reconocer mi verdadera incoherencia mi verdadero dolor lo que he echado a perder pero Cristo no me deja hundido en el dolor Cristo no me deja hundido en la debilidad pero quiere que yo experimente eso ¿para qué? para que deje de decirme mentiras porque es que nos decimos demasiadas mentiras eso de que fracasó mi matrimonio pero ahora tengo otro matrimonio y este si va a funcionar y entonces lo que pasa es que el otro no pero este si Señor usted ha dejado una estela de dolor de tragedia de abandono reconozca lo que ha hecho el llanto es muy importante muy importante en ese sentido de reconocimiento de desahogo de percepción de la propia fragilidad es muy importante van tres liberaciones cuarta liberación Cristo Cristo no solo nos vuelve más expresivos Cristo nos desengancha del vagón de las muchas idolatrías que hemos dicho al principio de esta charla sobre la conducta típica del varón reprimido que intenta ahogar su dolor en licor intenta ahogar su dolor en la droga ahogar su dolor en el sexo ahogar su dolor en la violencia no lo expresa lo quiere ahogar no lo quiere expresar lo quiere ahogar por supuesto esto genera idolatría esto genera dependencia dependencia del sexo dependencia del licor dependencia del dinero pero cuando ya no tengo que ahogar mi dolor porque mi dolor ha sido sanado cuando ya no tengo que esconderme de él porque ya no le tengo miedo ya no tengo miedo ni a mi pasado ni a lo profundo ni a lo lejano ni a lo desconocido cuando ya no tengo miedo entonces ya no necesito la cuarta y maravillosa liberación no es simplemente que Dios me sacó del mundo de la droga eso es portentoso por supuesto pero no es simplemente eso que Dios me sacó del mundo del alcohol no es simplemente eso lo grandioso es me sacó de la necesidad de la necesidad de droga que yo tenía de la necesidad de alcohol que yo tenía de la necesidad de ese sexo desbocado irresponsable material degradante en que yo vivía el Señor el Señor me ha sacado no del vicio no solamente del vicio me ha sacado de la necesidad del vicio que bien que está tomando usted sus apuntes aprendas esa frase lo que Cristo hace en tu corazón no es solamente sacarte del vicio que eso ya es portentoso es que te saca de la necesidad del vicio porque hay gente que movida por las circunstancias o por el miedo a embarrarla peor como decimos en Colombia la persona dice no pues entonces no voy a tomar más o entonces no me voy a drogar más o entonces está bien ya dejo el problema ese con esas mujeres ya dejo eso pero no es una decisión libre es más bien una decisión para evitarme problemas y el que toma una decisión para evitarse problemas en el fondo sigue con el corazón podrido acuérdate lo que dice Jesús en el sermón de la montaña todos debemos saber donde está el sermón de la montaña Mateo capítulos 5 6 y 7 y mira lo que dice Jesús en el sermón de la montaña el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya comete adulterio con ella mostrando de ese modo entre otras cosas que la verdadera liberación siempre es liberación del corazón siempre entonces Cristo no es solamente que te saque de los vicios es que Cristo te saca de la necesidad de los vicios de la necesidad de emborracharte de la necesidad de huir de ahí te saca Cristo y entonces empieza una vida muy distinta y aquí viene la quinta liberación la última que vamos a mencionar hoy por lo menos en esta charla de quien se rodea la persona de quien se rodea el hombre según el mundo se rodea de cómplices se rodea de súbditos y se rodea de herramientas y utilizo esa palabra que es derogativa a propósito cómplices cómplices súbditos o herramientas por ejemplo el pobre tipo este por el que hay que rezar que Dios haya tenido misericordia de él él no amaba por supuesto esas pobres mujeres operadas eran que herramientas eran herramientas eran juguetes para su sexo para su placer súbditos gente que responda a mi voz ahora se para ahora se sientan ahora se ahora va ahora bien y cómplices cómplices súbditos y herramientas esa es la gente que rodea a los hombres según el mundo pero en el momento en el que tus fuerzas fallen en el momento en el que tu salud falle en el momento en el que tus finanzas fallen los cómplices se van los súbditos encuentran otro amo y las herramientas se venden a otro postor o sea que en el fondo los hombres según el mundo viven y mueren en espantosa soledad de esa soledad enloquecedora que es preludio de la soledad de la condenación eterna de ahí te libera Jesucristo ¿por qué? porque ya no vas a tener acuérdate las tres palabras cómplices súbditos súbditos y herramientas ahora vas a tener hermanos 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 eso es lo que vas a tener entonces ¿cuál es la esperanza en un encuentro tan bello como este? ¿por qué estamos aquí? mire usted no es súbdito de él usted no es herramienta para nadie usted señor usted no es cómplice de nadie aquí no estamos porque es Jesús quien nos reúne aquí no estamos ni como cómplices ni como súbditos ni como herramientas si acaso se puede decir como súbditos del único rey de reyes de él sí de él sí súbditos de él pero no más entonces nosotros ¿qué somos? hermanos hermanos Cristo me libera de esa soledad que es prisión mucho antes de que los aprisionen en cárceles de alta seguridad estos matones son prisioneros de sus codicias y de sus soledades ya no más cómplices ya no más súbditos ya no más herramientas ahora tengo hermanos y cuando nos descubrimos hermanos de un mismo padre descubrimos que junto con ellos somos expresión de la gloria del padre y del hijo y del espíritu santo pongámonos de pie por favor vamos a hacer una breve oración en este momento para sellar esta predicación y sobre todo para pedirle al señor algo que esta palabra se cumpla en nosotros eso es lo que queremos que la palabra se cumpla en nosotros queremos llegar a ese punto en el que podemos decir tu palabra señor es verdad en mi vida